Muy buenas a todos, tras la etapa del chorre de Catí que hemos vivido hoy sábado, os traigo este vídeo que trata un tema en parte relacionado con los primeros días de la vuelta a España, la recha de victorias y puntos que ha logrado el Lotto Destiny, mi equipo favorito, desde el 13 de agosto. No hay duda de que el protein belga, descendido al final de la pasada temporada, está cuajando un buen año, pero el impulso que ha recibido estas últimas semanas, compitiendo en 9 carreras distintas, está a otro nivel. En este vídeo analizaremos cuestiones de esas mismas desde el punto de vista del Lotto, resaltando su impacto en cuanto a la ganancia de puntos UCI, celebrando las victorias, pero también resaltando los errores. Agradecería mucho el apoyo en este vídeo, que trata un tema quizás no tan interesante para la audiencia latinoamericana y española. ¡Vamos a por ello! Con el reinicio del ranking UCI esta temporada, el 1 de agosto el Lotto contaba con 8.665 puntos, pero mejor avancemos un poco más en el tiempo, pues el único ciclista del equipo belga que realmente podía sumar puntos en el Supermundial de Glasgow era Alex Segaert, que compitió en la categoría sub-23 y finalizó segundo en la crono y séptimo en la ruta. Enhor, Kampenaerts, Frison y Sweeney tuvieron que apoyar a sus respectivos líderes de selección en la prueba en ruta de los mayores. Así que mejor fijémonos en cómo estaba el ranking una vez finalizaron los Mundiales, el 12 de agosto, para comprobar así el metórico ascenso del Lotto Destiny. En esa fecha, el Lotto había perdido posición con el IF Education Easy Post, situándose un décimo y tenía 8.910 puntitos, los 145 de Segaert en el Mundial, más los de Monique e Ivan Etbelte en Polonia. Les sacaban 1.000 puntos al Jayco y Kofidis, unos 1.500 al Movistar o a G2R y 4.000 al Arkea y Astana. Pues bien, llegamos al 1 de septiembre y el Lotto ha adelantado al IF e incluso al Bora, alzándose a la novena posición del ranking UCI y con una diferencia de 2.000 puntos sobre el Kofidis, un poco más respecto al Movistar, 2.500 frente al Jayco o Intermarxé y más de 5.000 contra el Arkea y Astana. Si queréis conocer cómo el Lotto ha sido capaz de afianzar, por el momento y en estas últimas semanas, su cómoda posición de cara a la deseada vuelta al World Tour en 2026, este es vuestro vídeo. Empezamos con un elemento clave, aquel que nos hizo soñar a milla a muchos con la salvación el año pasado. Y no, no me refiero a lo de Lee, que también, sino a las clásicas punto uno, las de menor nivel en las que el Lotto puede participar. Entre el 13 y 20 de agosto se celebraron 4 carreras de un día, una en Francia, la Pleno Normande y 3 en Bélgica. A diferencia de muchos conjuntos World Tour, que hacen caso omiso a estas pruebas a lo largo del calendario, incluso algunos nacionales, como es el caso del Quickstep, ausente en Driven Coors y Egmont, el Lotto desde el año pasado se aprovecha de la menor competencia y trata de estar presente en todas las que pueda, siempre y cuando se corran en Bélgica y Francia. Tanto es así, que este equipo lidera y con una ventaja holgadísima de 1.000 puntos sobre su más amigato perseguidor, el Intermarxé, la clasificación de puntos sucio obtenidos este 2023 en clásicas de nivel punto uno. ¡Casi nada! Comenzamos con la Poli Normande, el 13 de agosto, con un recorrido con un constante sub y baja. El Lotto no llevo un equipo especialmente fuerte, pero con Arnaud de Lille como máximo favorito para la victoria y las opciones de Beulens y, si eso, Sweeney. Afortunadamente, la competencia no era darle una carrera World Tour, con Lorenzo Rota, Guillaume Magdane, Venturini, Ferron, Benjoé, Nitzolo, Hofzatero, Buhani como máximos rivales. Tácticamente, el Lotto no fue muy avispado hasta el final de la carrera. Pues tan solo Michael Schwarzman intentó entrar en una fuga al inicio, habiendo en muchos intentos de escapada por parte de hombres de la G2R, Arkea, Cofidis, Total Energies o Intermarxé. Finalmente, en la escapada se filtraron Vidar por parte del Cofidis, Tuzze del AG2R y James Reinders del Israel Premier Tech, por lo que el Lotto se había obligado a controlar su ventaja junto a Grupama o Intermarxé. Y encima, Eslok y Adamietz no estuvieron bien, diciendo adiós a las primeras de cambio casi. Reinders se marchó en solitario y por detrás salieron Michael Schegel y Gashinar. El Lotto gastó a un gran Schwarzman, al ya fallecido Tijilde Dekker e incluso Harry Sweeney para controlar estos movimientos, y Reinders fue cazado a tan solo 6 de meta. En el pelotón quedaba un Beulens y Delhi por parte del Lotto, y para liberar de presión al líder, Beulens se unió a un grupo de 6 con Lubelle, Fergon o Rota, que tomó unos segundos de ventaja. De ese mismo se adelantaron Valentin Fergon y Jordan Géga, que a pesar de que consiguieron unos segundos muy valiosos en el último kilómetro, fueron sobrepasados a 50 metros de meta únicamente por un corredor, Arnaud Belly. Gracias a su rush final, el prodijo belga consiguió sacar varias bicis de ventaja al resto de competidores, siendo el cuarto y quinto, dos hombres del AG2R, Lapeira y Venturini, sexto Hugo Pache, del Intermarxé, con Hofstetter, de Letre, Benjoé y Nitzolo redondeando el top 10. Continuamos con las tres clásicas belgas y con Letour de Lovaina y sus dos circuitos llenos de cotas y un poco de pavés. El Lotto acudió con una alineación de alto nivel, Campen Aertz, ganador el año pasado frente a Stíbar, Arnaud de Lee, Beulens y Levines como grandes opciones. Ante un Arnaud de Mar que debutaba con el Arkea, el sólido bloque del Alpecín, Zayxen por el Intermarxé o Axel Sangle encabezando el Cofidis, el Lotto en esta ocasión sí, realizó una exhibición de fuerza, números y táctica, con cuatro ciclis nacionalizando en el top 10. La escapada del día y movimientos posteriores fueron controlados por el equipo belga y otros, destacando las actuaciones de De Bruyne, Pachens y Levines en favor del Lotto. A 25 de meta, Campen Aertz se marchó por delante junto a tres corredores, Axel Lohans, reciente campeón del mundo sub-23, Stan Van Tricht, del Quickstep y Jordi Bautz, del Trutidema. En el pelotón, el Lotto dejó la responsabilidad a otros equipos hasta que Axel Sangle atacó. Levines respondió en primera persona, seguido por De Lee, y el trío llegó a cabeza de carrera. Con tres ciclistas en el grupo D7, Campen Aertz y Levines trabajaron para que el grupito cogiese ventaja frente al pelotón, en el que el Lotto contaba con Cedric Beulens, que secaba los intentos que se producían para tratar de enlazar. Un fuerte ataque de Van Tricht, en una cota a 5 de meta, cortó a Levines. Sangle lo intentó en la última ascensión, pero De Lee estuvo atento, y Campen Aertz volvió a comandar el grupo, secando el ataque en los dos últimos kilómetros de Jordi Bautz. Llegaba el sprint y el turno de De Lee, que respondió a un intento lejano de Sangle, que luego se paró. Esto lo aprueba Chupan Tricht para salir disparado por la izquierda, y si bien inicialmente agnotaba en responder, finalmente el rebufo y su mayor velocidad le dieron la victoria. Por detrás, cruzó la meta sexto Campen Aertz, haciendo el gesto de De Lee, Le Togo de Le Chéguet, seguido por un Beulens, que habiendo respondido a ataques desde el pelotón, el de Paiskens, del Bingle, superó a un Arjen Levens, que finalizó en novena posición. Cuatro hombres del loto en el top 10, y todos ellos por delante de un pelotón, que se jugó la última plaza de ese top 10. Continuamos con la driven cover sobre Aise, llena de cotas esparcidas en dos circuitos que causaría mucho desgaste. El loto no contó con Ornodely, camino a la clásica de Hamburgo, de la que ya hablaremos, pero sí con Campen Aertz, a la postre ganador, Jasper Dubois, Milan Menten, Levens o Harban Hucke, en el que era su segundo debut con el equipo tras ser traspasado desde el DSM. En la competencia destacan los nombres de Sangle, Biermans y Josteter por el Arkea, los bloques de la Alpecina e Intermarché, además de Tiller y Kristoff encabezando al 1x. La escapada inicial de 7 no tuvo mucho recorrido, con 1.30 de máxima renta y la presencia de Abrahamsen por parte del próximo escandinavo. Fue cazada a 77 de meta y se formó un grupo delantero de 21 corredores, entre los que había 5 del loto, Campen Aertz, que fue el último en llegar al grupo, De Boist, Levens, Passens, que volvió a trabajar y trabajar, y Van Hucke, que se entregó a tope por sus compañeros y había intentado atacar de inicio. Con esta superioridad, Campen Aertz pasó a la ofensiva y hubo otros intentos, como uno de Rasmus Tiller, pero todos fueron resolvidos y no llegaron a nada. Posteriormente, un cuarteto con dos hombres del Alpecina, De Montt y el próximo fichaje del loto, Lionel Tamino, Rory Townsend y Jasper De Boist se marchó en cabeza. A pesar de alcanzar una renta de 30 segundos, fueron cazados. Y llegó el momento clave, un ataque de Victor Campen Aertz al que solo pudo responder Rasmus Tiller, que se fueron juntos, alcanzaron una renta máxima de 35 segundos y se jugaron la victoria al sprint. En 99 de cada 100 ocasiones, el vencedor en el duelo habría sido el noruego, pero se le salió el pedal en los últimos metros y Campen Aertz tuvo tiempo de celebrar su victoria. Por su parte, De Boist secó varios minutos desde atrás, y a pesar de gastar buenas energías en ello, ganó el sprint por el tercer puesto a Jense Biermans, Townsend, Pigan de Cote o Tamino. Doblet en el podio para el Lotto Destiny, con Campen Aertz obteniendo su primera victoria en 377 días, el Tour de Lovaina del año pasado. Y llegamos a la última de las fotocarreras de nivel punto 1, la Egmont Cycling Race, celebrada el día siguiente, 20 de agosto. Si bien el loto no contaba con Victor Campen Aertz, ni con el ganador de la anterior edición, frente a Demar, Arnaud De Lee, sí que tenía el tercero, Jasper De Boist. Además de Levens y Passens, de nuevo, Frederic Frisson y Jacopo Guarnieri, en su vuelta a la competición tras su fractura de clavícula en la cuarta etapa del Tour. Los grandes rivales en la línea de salida eran Axel Sangle, el dúo de Christoph Gittiller, Gerben Zeissen, Biermans y Joseter de la Arkea, las múltiples opciones del Alpecin o Mike Theunissen. Así que sobre papel, el loto podría tenerlo más difícil en esta carrera. Afortunadamente, en la primera mitad, se formó un grupo de 25 ciclistas que acabaría siendo el decisivo y el loto era el que más representantes tenía. A pesar de los esfuerzos de algunos corredores por tratar de conectar desde el segundo grupo con el de cabeza, no lo consiguieron, por lo que varios favoritos fueron eliminados de la contienda, un muy molesto hubo Hofstetter, Zeissen o Timo Killig. Hubo varios intentos por romper el grupo de 25, como uno en el que estuvo involucrado Frederic Frisson con Axel Sangle, otro con Arjen Levens u otro con De Boist, siempre con representantes de los equipos más fuertes. Todos ellos fracasaron, hasta que finalmente 10 nombres se marcharon en cabeza y se acabarían jugando a la victoria. Christophie Tillers por el 1x, los 3 del Alpecin, Mike Theunissen, 2 de Contis y 2 del Loto, De Boist y Arjen Levens. Empezaron la última vuelta con 15 segundos de ventaja y la armonía no tardó en desmoronarse, produciéndose numerosos intentos para seleccionar aún más la carrera. El que más ventaja ganó fue uno de Levens con un Alpecin, Rasmus Tiller y Mike Theunissen. Ante la falta de colaboración, se atacaron constantemente entre ellos y el único que se liberó fue Theunissen. Con el holandés, habiendo realizado su apuesta, por detrás, Levens y Tillers se pusieron a tirar del grupito tras ser reabsorbidos en favor de sus dos sprinters, De Boist y Christoph. Con su esfuerzo, cazaron a Theunissen poco antes del kilómetro final. Ya en el último kilómetro, quizás por falta de fuerzas, Tiller dejó ir inexplicablemente a Levens, obligando a Christoph a cerrar el hueco y gastar un pelín extra. Llegó la hora del sprint y Belga y Noruego dieron su máximo, superigualados, cuando se quedaban del Alpecin, también Noy, Jan y Vermeers, incapaces de seguirles. Y a pesar de que inicialmente no sabía quién había resultado ganador, la victoria cayó en manos de Jasper De Boist, con Levens séptimo. Segunda victoria suya en la Egmont Cycling Race, trae 2017, y sexta victoria profesional, cuatro de ellas conseguidas en un periodo muy selecto, entre el 20 y 24 de agosto. Cuatro victorias en cuatro carreras de nivel punto uno. ¿Cuántos puntos sacó el loto? 725, más de lo que consiguen algunos equipos en las grandes vueltas e incluso el propio loto en el pasado Tour de Francia. Nos vamos ahora al World Tour con la de Mercy Classics, la antigua Clásica de Hamburgo o Patent Factory Classics, una oportunidad ideal para que Arnaud De Lille conseguirse su primera victoria en la máxima categoría, pero no no hay. Esta carrera suele resolverse al sprint, pero en ocasiones, como el año pasado, la repetida ascensión al muro de Vasseberg, además de seleccionar enormemente al pelotón, puede resultar decisiva, por lo que entrar bien colocado a ella es clave. Si bien en la segunda ocasión que se subía este año, De Lille entró en el grupo delantero junto a Beulens, en la tercera y última no iba a tener la misma suerte, pero sí que nos dejó una demostración de fuerza y talento increíble. Llegando en un segundo grupo rezagado frente al de cabeza, que estaba siendo liderado con mucha fuerza por el UBI, Arnaud De Lille hizo esto. Sí, como habéis visto, sobrepasó a todo el grupo delantero hasta entrar en un cuarteto con Corbyn Strong del Israel Premier Tech y dos hombres del UAE, Hirsi y Ulysi. Lamentablemente, este movimiento no llegó muy lejos y De Lille se resguarda en el reducido pelotón junto a Cedric Beulens. Como nos estamos centrando únicamente en el loto, pasamos de los ataques que ocurrieron y nos vamos directamente al sprint final, en el que De Lille era uno de los favoritos. Pero aquí volvió a salir el problema del posicionamiento. Arnaud estaba colocado en quinta posición del pelotón, detrás de Van Poppel, Pizzi, Viviani y Demar. Justo cuando intenta iniciar su sprint, De Lille se encuentra con que Max Kanter ya había comenzado el suyo, se había colocado a su lado, se tocan y casi se caen. De Lille perdió un poco de velocidad y nunca tuvo opción de realizar su sprint, encerrado entre Demar, Kanter y Viviani. Al final es una séptima plaza que vista la fuerza que mostró en la parte final podría haber sido perfectamente un podio o incluso una victoria. Otro aspecto que podemos comentar del loto en esta carrera es la selección de sus siete corredores. En vez de traer a dos hombres capaces de superar las múltiples ascensiones al Vaseberg como Enchor y Van Gils que estaban apuntados en la lista provisional, el loto optó por Damietz, Schwarzman o Selig. Tres ciclistas que se sabía no estarían ahí cuando la carrera se endureciese. En los últimos 14 kilómetros, De Lille tan solo contó con la asistencia de Beulens, cuando podía haber tenido también la de Van Gils y Enchor. Entre los tres podrían haber colaborado al frente del pelotón, preparado el sprint a De Lille o incluso descargarle de presión al participar en los ataques. Al menos para la clásica de pelotón de mañana, el loto llevara un equipo más fuerte. Cerramos rápidamente la semana del 13 al 20 de agosto con el duro de Dinamarca, al que el loto se presentó con las opciones de Florian Vermeers, Vren Van Moor y Harry Sweeney. Si bien este último perdió siete minutos en la primera etapa, por razones que desconozco, tanto Vermeers como Van Moor estuvieron entre los más activos en las tres primeras etapas y sus circuitos finales con varios muros. A pesar de un pinchazo del segundo a la tercera etapa, ambos ganaron tiempo en la misma, especialmente Vermeers, y al finalizar la crono del último día, ocuparon sus puestos en el top ten de la general, Vermeers quinto y Van Moor séptimo, otros 145 puntos. Todas estas carreras se celebraron en cuestión de siete días y se resolvieron con cuatro victorias del loto en las cuatro clásicas de nivel punto uno y otros siete puestos en el top ten. En total, 993 puntos. Un quinto de los puntos conseguidos en lo que llevamos de año por el Astana o un octavo de los del Intermarché, Jeico y casi el Movistar. Y si lo comparamos al rendimiento del resto de equipos de Nasa Semana, el loto encabeza la clasificación junto al Lidl Trek gracias a un tal Mads Pedersen y con una gran ventaja frente al resto de competidores. Vamos terminando con el René Wittour, el Eneko Tour o Tour del Benelux de estos últimos años, para el que el loto no pudo contar con Víctor Campenaert, que se puso enfermo justo el día antes del inicio. Ya que lo habíamos dejado en los puntos del 13 al 20 de agosto, en los cinco días que duró esta carrera, el loto se llevó 513, una grandísima suma, pero quizás deberían haber sido unos poquillos más. Buena parte total son los 320 de Florian Vermeers, con su segundo puesto en la general, alcanzado gracias a su muy buena crono el segundo día, aguantar bastante bien entre los favoritos y a dos segunditos que cazó en el kilómetro verde de la Cuadra Dapa, que le había metido en adelantar a Ives Lampard. Me quiero centrar más bien en las etapas y en un ciclista en concreto, Arnaud Belli. Acabar el René Wittour con cuatro top 5s en cinco etapas, siendo la otra una crono, suena genial, pero si el mejor resultado es un cuarto puesto, la cosa ya no es tan buena. Se celebraron dos sprints masivos, en los que el loto ayudó bastante a su líder, con Frison, Vermeers y Van Moor formando primeras posiciones del pelotón y peleando de tú a tú con el resto de trenes. Luego tocó el turno de Jasper Deboist, que hizo dos lanzamientos increíbles en favor de Dele, superando a los lanzadores del resto de velocistas ya en el último kilómetro y dejando a su joven sprinter en primera posición dentro de los últimos 200 metros. Pero, en ambas ocasiones, Dele se vio claramente superado por la feroz competencia de Philipsen, Velsford, Merlier o Coy. Si que es cierto, Carnot no es un velocista puro y que prefiere llegadas con cierta pendiente, pero partiendo desde una posición ventajosa como la que consiguió gracias a Deboist, me esperaba algo más. ¿Quizás sea mejor que inicie sus sprints un poco más atrasado y se favorezca el rebufo? Independientemente de esto, los últimos metros son tarea pendiente para Dele en el invierno. Y justo el sprint que ganó, además a Jasper Philipsen, fue el de la quinta y última etapa, mucho más selectiva que la acabamos de comentar por el recorrido y por una protesta de los ciclistas. Lamentablemente para Dele, el premio que se llevó fue en la quinta posición, pues delante se había marchado en el último kilómetro un grupo con Jasper Deboist, que había trabajado anteriormente, no pudo hacer nada frente a Matei Mohoric, vencedor de la etapa. Además de la contralog, la otra etapa clave de René Guitour fue la tercera, en la que había que superar varias cotas, algunas de ellas con pavés como el mítico Moore-Capple-Moor. Bren Van Moor se filtró en un grupo intermedio y llegó a ser líder provisional antes de ser cazado a 38 de meta. Llegó la ascensión al Moore y el brutal ataque de Tim Vellens, ex del Loto, al que respondió en primera persona Florian Vermeers, con Arnaud Dele remontando desde una posición algo más rezagada. Se formó así un grupo delantero de gran nivel, con Vermeers y Dele, Vellens acompañado por Hirsi y otros cuatro corredores, Yves Lampard, Teunissen, Axel Sangle y Fred Wright. Para sorpresa de nadie, el que más trabajó fue Arnaud Dele, que suele entregarse bastante en estas situaciones, y lo acabó pagando en la penúltima subida, Dender Orstrad, siendo resolvido por el pelotón. Por delante, nadie respondió al ataque a falta de kilómetro y medio de Mike Teunissen, que pudo conservar su ventaja e imponerse en Gerardsbergen. Detrás de él marchaban de uno en uno los mismos restantes de la escapada, Vellens, Sangle, Hirsi, Wright, Lampard y Vermeers, al que más le costó superar el final. Pero de repente apareció otro ciclista del Loto, Arnaud Dele, que desde el pelotón remontó posiciones como un loco, sobrepasó rápidamente a la mitad de los antiguos compañeros de escapada y finalizó quinto la etapa. Uno puede pensar que si se hubiera guardado un poquito más en la fuga, Del Liebre ha conseguido su primera victoria a World Tour. Coincidiendo con el René Wittour, también se disputó el Tour de Alemania, en el que no vamos a destacar precisamente los puntos que se llevó el Loto. El equipo belga acudió con una alineación flojilla, especialmente con la ausencia de Caleb Iwan por el nacimiento de su tercer hijo, supuestamente previsto para inicios de septiembre pero que podría haberse adelantado. Seguimos esperando la vuelta del australiano, si es que vuelve. Lo más positivo de Alemania fue el maillot de la montaña que se llevó Harban Hucke, gracias a su escapada en la primera etapa en línea y su defensa posterior. Harry Sweeney estuvo muy atento en cabeza del pelotón en esa misma, pero por una razón que desconozco, tanto él como Levans no salieron en la segunda etapa. Ah, y Rudiger Selig cazó un buen quinto puesto en el sprint de la última etapa con tres puntitos en la general de Maciej Spassens. Y bueno, las primeras cuatro etapas del Loto en la Vuelta a España fueron magníficas, pero eso ya lo veremos en el próximo vídeo que suba, que este ya se ha quedado muy largo. Agrupando las ocho carreras analizadas en este vídeo, el Loto ha sumado 1.514 puntos, e incluyendo todo lo que llevamos desde la Polinromal del 13 de Agosto hasta la Vuelta a España, salvo hoy en Chorret de Catí, el Portem Vilga se sitúa en segunda posición de los equipos con más puntos. Un trabajo maravilloso y que marca el camino a seguir para volver a la máxima categoría tras este trienio, pero con algunos errores. Veremos si De Lee se estrena mañana en el World Tour con la Bretaña Classic, aunque será muy difícil con la presencia de Van der Poel, Philippsen, Laporte, Pedersen o Hirsi, entre otros. ¿No habéis echado a alguien de menos en este repaso? Ah sí, a Kelly Big One, pero como comenté en el tour de Alemania, llevaba ya varias semanas esperando a que nazca su hijo y con quizás no muchas ganas de competir con el loto. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, like, comentario y suscripción, se agradecen y mucho. Nos vemos en la próxima.